hey qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv oye mi gente esta vez loco ya estamos en lo que es la cuarta edición de lo que es el nuevo segmento de aquí tranquilo loco esta vez traigo a un artista loco que estuve ahí un poquito batallándole para conseguirlo pero lo encontramos lo que lo encontramos y pena la gente lo está pidiendo como ustedes vieron en el segmento anterior con willy will o le hicimos la invitación y pena lo que aquí lo tenemos lo que tú sabes que vamos así lo que sea para complacerlos a todos me entiendes y pena déjeme presentarles a lo que es piper de king y dímelo pipe como estamos tranquilos y así como se dice piper y aquí y contarme cómo se dio ese nombre vamos a empezar por ahí como como se dio de dónde nace piper de king vaya fíjate que piper en sí piper me dicen así desde que yo voy si mal no recuerdo al quinto grado cuarto quinto grado entonces este medio mundo me conocía así por piper o sea mis compañeros algunos vecinos y pero hay piper entonces este cuando yo decidí como que debo tener un nombre artístico porque primero yo me haya puesto piper alexis que alexis es mi nombre real personal no entonces y dije yo no debo de ponerme algún auxiliar o algo dije yo que compromete el nombre para que no suene tan sencillo sí entonces y fue cuando no sé qué dije yo de quién de quién así pues es en tanta baja pues sí sí exágnito mario ok y vosotros si no estoy mal con corregirme si estoy mal vosotros de san miguel o de dónde somos de san miguel de la perla de oriente del nuevo talento fíjate que me llega esa onda porque ya con vos parezca que son dos artistas de San Miguel que entrevisto entonces me llega que están saliendo artistas de ahí yo soy de San Miguel también también, Garrubero 100% si, puro Garrubero siempre representando si, pues ahorita están saliendo bastantes artistas y no sé, que tan al tiro estás vos ahí con los artistas que están saliendo, surgiendo del Salvador en la movida aquí de San Michael si tripeo bastante, fíjate pero si te voy a ser bien sincero, no conozco muchos así nacional, pero si conozco varios que son buenísimos o sea, los que yo conozco son bastante buenos ajá, ajá sí, sí, sí entonces, pero sí siempre ando ahí pendiente igual hay algunos que siempre se contactan conmigo y así sí ah, ok y cómo 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 naciste vos cómo empezaste a hacer música desde cuánto cuánto tiempo llevas haciendo música vaya para hacerte la la historia así como quien dice completa vos este fue a los 12 años que fue pues para esos mismos tiempos que me empezaron así bastante típer y así ajá este a mí siempre me gustaba bastante la música fíjate sí entonces y yo una vez descargué me acuerdo que a mí me gustaba esto como de DJ entonces yo descargué un programa que sea un programa que se llama Virtual DJ ajá entonces ok yo me acuerdo que descargué eso una vez cuando yo robaba internet cuando robaba wifi yo descargaba cosas para internarme en la casa entonces vaya yo descargué el Virtual DJ y descargué el FL Studio como no sé entonces yo me acuerdo que lo tenía ahí y empecé a abrirlo y esto ok me acuerdo que este vi un video tutorial una vez y no 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 la llegué dije nada y lo dejé tirado así como con años ya pues fue que vi un video definitivo así como de principiante ajá y fui administrativo bastante yo dije voy a intentar dije yo y Cabal dijo Vidal entonces este lo 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 seté ahí fui probando y ya fue donde la llegué yo fue como a los 13 14 ajá como a los 13 años casi 14 a los 14 fue que empecé como cuando ya les estoy entendiendo este fui como te digo indagando sobre sobre instrumentales o sea bueno para los que no sepan yo soy productor también entonces ajá entonces siguiendo este nada fui indagando sobre sobre género sobre querer hacer instrumentales tuvieron un poco este sonidos y cosas así entonces ajá seguí normal normal 14 a los 16 años me acuerdo que este invertí bueno y unos amigos unos colegas me ayudaron a invertir en un equipo básico de grabación si entonces chévere entonces desde ahí empecé yo a grabar canciones y así fui a la vez practicando como mezclar y todo eso y ya entonces desde los 16 ponerle que desde los 16 estoy como que me hice puro ya entiendole ajá entonces ya en ese año fue que hiciste tu primera canción entonces o fue que empezaste a meterte ya en la música digamos más de no ya ya sabes ya para el 2016 ya estoy como que sí como que haciendo mis canciones porque antes las escribía nada más pero como no tenía como grabarlas ajá entonces así fue que fui surgiendo ya fue para cuarentena este la aproveché bastante y estudié bastante sobre la música sobre la producción y ahí le he ido siguiendo ya en cuestión de las canciones sí este digamos cosas cosas vividas que he pasado pues me hacen me hacen querer componer canciones o incluso a veces este pues hablando con los amigos este que me cuentan historias vos sabes que a veces entre amigos pues nos contamos cosas y yo como artista no sé o sea siempre agarro aquí o allá estás viendo a ver ajá exacto entonces siempre agarro como que ideas o sea más que todo que no son historias que me marcan muy adiós pero entonces cabal me pongo en su situación y trato como de entenderlo en general y es donde como compongo así algunas de mis canciones ah ok y volviendo a eso que mencionaste de que te gusta producir o que produce este la compañía de Golden Melody es viene siendo parte tuya o o es de alguien más si perdón este de Golden Melody es como mi productora prácticamente si 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 entonces es mi productora prácticamente que es que desde 2017 si no recuerdo fue que la empecé ajá entonces entonces estaba joseando así como este prestando mi servicio a esas personas que que le gusta que es la movida también de la música ajá ajá eso está bien eso está bien fíjate porque pues también productoras así no había mucho antes este aquí en San Miguel no hay mucho fíjate bueno al menos yo no conozco mucho mucho conozco uno o dos ajá que más o menos mezclan ahí que hacen su pista algunos que son buenos también ajá pero no lo conozco tanto así como en la movida en sí ahora tú sabes sí ajá ok este que te iba a decir voy a estar en eventos vaya tenido eventos ahí en San Miguel no sí sí he contado con los muchachos de Room Music Records con Enki ajá ajá botones esos este me acuerdo que vi que he venido aquí para para una discoteca aquí en San Miguel ajá y yo dije fui a hacer la ocasión para conocerlos dije sí entonces cabal ya la he inscribido es mejor que cabal que cayera y todo que llegara entonces va chévere y dije yo ah pues llegué y en eso se me acerca H y me dice mira papi y me dice aquí andamos la canción de porque tenemos una canción que se llama tus besos ajá entonces mira me dice aquí andamos la canción de tus besos me dice la la estamos ahí para para que la cante vos me dice y todo no sé qué anda si te animas me dice yo va chivo déjame y cabal y cabal entonces por eso por eso que canté yo ese día en esa discoteca el siguiente día en su próximo evento también y hay otros eventos que he tenido así aparte ajá y de los eventos que has tenido o en los que has estado cuál dirías vos que el que más te acordás de él o el que más te gustaba entender que sí bro ese me acuerdo de este porque pasó esto no sé mira que no sé por ejemplo el último que tuve fue bastante especial fíjate no estuvo no estuvo así como muy lleno la temática era algo distinto pero sí hubieron cosas bien 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 como te digo detalles que pasaron que me marcaron ajá y dije wow o sea vamos por buen camino o sea las cosas están funcionando sí y al igual el segundo evento que tuvieron los muchachos cuando vinieron también estuvo bastante chévere la gente está correspondiendo bien o sea estamos haciendo buena música o sea porque vos sabes que cuando la gente corresponde bien porque algo estás haciendo bien ajá entonces ahí fue donde yo dije cuide que chévere o sea que que alegría saber saber eso pues sentir eso más que sí sí y este no no tener los planes de decir hey quiero estar en el carnavalón me entendés ir a tocar allá mira que fuera buenísimo fuera buenísimo pero no sé o sea a veces es bien difícil llegar ahí en esas puertas yo para ser sincero nunca nunca he tocado esas puertas no me he visto como ahí todavía pero yo sé que cuando llegue es porque tendrá que llegar porque yo siempre le pongo todas las cosas en las manos de Dios porque sé que él va a hacer lo correcto en el momento exacto claro entonces yo sé que eso va a pasar cuando tenga que pasar y de lo contrario pues vamos a seguir aquí trabajando echándole ganas exacto exacto que bueno oye este la canción de no sé si es la reciente o la última que sacaste de should be you should be you esa canción me llamó la atención por el estilo que tiene el ritmo me entiende como un funk y es que perdón ando malo pero me llamó la atención porque pues ya ves que ahorita está dando bastante ese estilo ese ritmo si mira que ajá y pues ese ritmo te quedó bien te quedó cabal me entiende entonces contame ahí un poco de ese tema le metes al inglés también le metes al inglés también si más o menos ahí está está bien está bien entonces no esa canción fue así mira ajá pero bueno es que yo tenía un beat tenía ese beat medio preparado y yo publiqué este día amanecí con ganas de subir una canción empezaba la horita dije yo tira en temáticas entonces ya tiraba unas cuantas temáticas ya como que las combinaban y me llegó me conecté bastante con una con una idea de como alma gemela ajá así fue que así fue que surgió esa canción porque si ves cuando conoces personas que se vuelven bastante especial entonces llegas a conectar tanto con ellos de una manera bien genuina que sentí ese feeling como que son un alma gemela una persona con la que confiar demasiado sí sí oye entonces por ahí mi opinión sí sabes que yo no no era así como que había escuchado muchas músicas tuyas y porque yo cuando te miraba en la foto porque ya te había visto desde antes que este el willy te mencionara entonces yo te miraba en la foto y decía yo bro se miraba como que le metes así un palabreo así bien rápido y no sé tú sabes y cuando te escucho bro te escucho las canciones y te escucho ahí con una voz más melódica me entiendes fue diferente a lo que como te imaginé ajá ajá y pues me gustó me gusta como pues sí como le metes me entiendes y ahorita estaba escuchando esa canción de tus besos ahí ajá ajá ese es un temazo temazo que hicimos ahí con los con los bichos ahí que se fue se fue sí sí no estuvo buena oye y yo sé que no tenés ya mucho tiempo pero vamos a avanzarle un poquito este de los artistas con qué artista dirías tú que no has grabado y que te gustaría grabar nacional dame un nacional y uno así fuera de afuera mira que nacional men siempre he querido siempre así siempre he querido hacer un tema con Fabri Landroyd duro ajá ajá ese bro eres una tremenda persona y tiene un talentazo increíble sí entonces yo yo siento que el día que no sé combinemos las ideas y cosas así yo siento pero siento que sí vamos a hacer algo bien heavy entonces por eso quisiera hacer un tema llegar a hacer un tema con él sí yo sé que algún día se va a dar se tiene que dar pero pero charlar ahí con él o no ya has hablado de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando Fabri es un increíble super humilde no también el bro también es duro loco le metes bastante bien demasiado bueno y artista de afuera digamos que te inspira no que no que no que te gustaría grabar sino que que te inspire que diga tú bro yo quise hacer así como este canal mira el artista que hoy en día más me inspira es Jay Wheeler Jay Wheeler yo lo sigo desde que él tenía antes de dos mil suscriptores me acuerdo tenía menos de cinco mil followers en Instagram y desde entonces le empecé a seguir a él y he visto cómo ha ido subiendo su carrera y todo y como te digo no sé me encanta la manera de su pensar su sentir y cómo él trabaja cómo se proyecta con Ciru con Jessier que es su equipo de trabajo sí y yo con ellos con todos ellos al lado sí un par de veces son bien humildes ellos o con Willett con Jay Wheeler sí sí ah mira está bueno eso sí son bien humildes son unas personas increíbles sí y este dónde te ves vos de aquí a cinco años de aquí a cinco años pero musicalmente me veo de una manera internacional fíjate haciendo haciendo party ajá y primero yo haciendo no sé teniendo una colaboración no sé el hambre el hambre siempre de querer hacer las cosas bien ajá con la misma hambre de querer hacer las cosas de querer aprender siempre día con día y hacer las cosas bien para que funcionen ajá esa diría tú que ajá esa diría tú que es la la meta que te gustaría lograr lo más lo más grande que te gustaría lograr la meta que pienso tener siempre ajá porque siento que nunca la voy a llegar a alcanzar la perfección ajá es algo que siempre pienso tener esa meta de querer hacer mejor las cosas sí sí no eso sí y este no sé algo algo que algo nuevo que venga ahí por ahí te vi mencionando ahí una una canción en tu historia oh sí este mira vienen varios proyectos pero la siguiente canción que que vamos a estrenar se llama me condenas es algo así como un hip hop algo así ah ok para calentar un poquito las redes ya ahí siguen soltando lo que es más música comercial más música comercial esto está bien no eso está bien hay que darle de todo a la gente me entiendes exacto ese es el punto es el punto y a mí me gusta ser bien versátil bueno mira es que yo yo más que todo yo siento que hago la música cuando la siento no es como que diga yo este tema de moda quiero hacer algo así no tal vez va para un rehen o sea algo así chill pero pero lo contrario algo así personal mío que a mí me encanta hacer es hacer lo que siento ajá ajá sí exacto entonces es así es como ser el mario este o sea con los dos colaboraciones sí sí oye también te vi con con King Flip en una canción oh sí tenemos una colaboración de 2020 creo que ajá y vi otro colega sí fue una vez que fuimos a un evento allá del canal de El Salvador 4K fue la celebración del millón de suscriptores y fuimos a cantar ahí y fue que lo vi ahí a él ya lo conocía de antes entonces ahí fue que lo vimos saludábamos hablábamos un ratito y nada pues hablábamos un poco para hacernos temas fue que conectamos un par de ideas y fue que surgió ese tema que se llama Intenciones ajá sí sí no sé lo tuve escuchando porque me gusta escuchar las canciones de los artistas antes me entiendes pues es para darme una idea y tener ahí alguito si no pues este que te iba a decir no sé algo que quieras agregar ahí no te quiero quitar mucho tiempo me entiendes que no sé algún algún saludo algo promover promocionarte algo ahí si no aquí te ves mucha gente personas que que nos puedan ver en tu plataforma desearles lo mejor de los éxitos a todas las personas que también se 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 diariamente por conseguir lo suyo desearles lo mejor a todas las personas y nada este anunciarles que también este tengo una una nueva línea de merch de aquí del estudio son estos guris tengo unas botellitas por ahí te voy a mostrar que hay una perana dale dale son unas botellas así de este estilo también tan buenas como para el gym no o que son para el café así para andarte echando tu refresco yo estoy con mi café aquí también no creas siempre activo el café que no si si bojos de semita o sin semita hay que mojarlo siempre no pues me llega ahí que ya tenés hasta tu merch me entiendes ya saben ya la gente pues si te va a ver mucha gente pues si hasta a mi me sigue mucha gente de otros países mi público es más de otros países que ajá entonces te va a ver ajá entonces mucha gente de afuera te va a estar viendo y pues este lo que también va a que pues si vayan a seguirlo en instagram como como salió en instagram en instagram aparezco así peeper the king peeper the king normal así es en todas las redes sociales y en las plataformas digitales tanto como Spotify Apple Music claro entonces así si todo entonces nada la gente va a seguirlo y pues ya saben ahí está también la merch para que vayan con todo a apoyar me entiende apoyarlo a la gente de los nuestros ajá no pues si bro entonces muchas gracias bro por aceptar la invitación oye antes que me olvide me entiende te voy a hacer la pregunta del millón la que le hicimos a Willy la que le hicimos a Willy a vos que artista te gustaría ver aquí la próxima aquí me gustaría ver bro me gustaría ver me gustaría ver aquí a un bro que es de Usulután se llama Guayla Guayla Montana el chamaquito está bastante duro tiene unas letras increíbles tiene una actitud increíble el bro entonces sería bueno sería bueno que lo tengas aquí para que lo conozcan un par de personas que pueden escuchar su música que es bien increíble si si seguro bro mandame su instagram dale dale y te lo mando porque lo invito si si no claro lo vamos a contactar me entiende igual como hicimos y pues ahí estamos bro muchas gracias pues si y pues te deseo el mejor me entiende mucho éxito y pues seguirlas rompiendo que aquí aquí estamos bro para apoyar aquí en esta página no estamos para apoyarlo muchas gracias no porque aquí estamos nosotros también bro la ley no hace la fuerza dice no claro claro bro entonces así quedamos bro y pues ya vete cualquier onda pues tener los micrófonos aquí tendes la cámara toda otra vez cuando quieras volver a venir muchísimas gracias dale bro de bendición ahí si rompiendo dale 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 igual ahí y pues si mi gente ey ey eso ha sido la dame un break es que ando un poco malo de la garganta loco tal vez un cafecito me entiende me ayude pero ey no ya si pasa loco oye esa ha sido la entrevista con piper de king este un brother ya ven un brother humilde les hago la invitación también para que vayan a seguir me entiende en su instagram en spotify en todas las redes como piper de aquí y pues ya vieron tiene su merch para que vayan a apoyarlo igual como están haciendo con estos videos me entiende sigan apoyando la gente los artistas nacionales que pues ey vamos a seguir rompiendo me entiende vamos a que los chamaquitos están rompiendo loco entonces tenemos que romper también nosotros ahí este con las entrevistas y con el contenido así que nada loco dale like a este video si no le has dado like suscríbete también y pues nada comenta quien te gustaría ver aquí también tú ya vieron este piper ya le hizo la invitación a guayla vamos a buscarlo a comunicarnos con él y pues esperemos que lo podamos tener la próxima en el próximo segmento como en el próximo capítulo así que nada mi gente muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video ya saben esto fue aquí tranquilón con piper de king esto es todo nos vemos en el próximo video bye bye y y Gracias por ver el video.